Bien, nosotros a esta hora vamos a establecer un contacto telefónico con la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, que nos ofrece un balance de la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del Coronavirus. Buenas noches, Jordana. Bueno, en efecto, aquí en seguimiento permanente, desde el primer día que el presidente Nicolás Maduro designó esta comisión presidencial para atender todo lo del COVID-19, hemos estado informando al país. Hoy ha sido un día muy importante, porque significa otro paso más en este proceso, el mismo esquema, su propia fórmula, para alcanzar una normalidad relativa. Hoy, bueno, se han incorporado 15 sectores más a la vida económica nacional, y estamos atendiendo y supervisando sobre todo lo que tiene que ver con el transporte público masivo. Bueno, hacer en todos estos sectores que se han incorporado, como los autolavados, centros comerciales, la lavandería y pintorería, ensamblaje de equipos electrónicos, servicios de encomiendas, registros y notarías, todo lo que es la comercialización del sector textil y calzado, papelería, librería, todos estos sectores que se incorporaron esta semana, es muy importante que respeten los protocolos de seguridad sanitaria y epidemiológica. Los gimnasios, que también entran en esta fase, bueno, atención a los gimnasios, cada persona, antes de utilizar un aparato, lo desinfecte. Hemos visto en distintos gimnasios protocolos especiales que han diseñado para el ingreso de quienes van a hacer ejercicio, igualmente han, bueno, tomado medidas especiales. Siempre el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla cuando salimos de la casa es fundamental. La mascarilla puede significar una diferencia sustancial entre contagiarse y no contagiarse. En general, la población venezolana ha atendido este llamado al uso de la mascarilla, al lavado permanente de las manos, al uso del alcohol, bueno, todo lo que es la prevención personal. En esta pandemia del COVID-19 es muy importante el ser humano, cada individuo. En la medida que cada persona se cuide a sí misma, está cuidando a otras personas. Bueno, en este sentido, hoy lunes, Venezuela está iniciando, lunes 15 de junio. Se incorpora un paso más, una segunda fase, a la que se había sumado el primero de junio cuando entraron 10 sectores como la construcción, consultorios médicos y odontológicos, peluquerías, industria de la materia prima química, bueno, talleres mecánicos, ferreterías, agencias bancarias. Todos los sectores los fuimos estudiando, luego nos fuimos a la cuarentena en la fórmula del 7 más 7, nos fuimos a la cuarentena radical, voluntaria, el aislamiento social, para ir en esta fórmula que construimos en Venezuela, conforme a recomendaciones científicas, trabajos científicos que fuimos evaluando, también recomendaciones de los gobernadores, los alcaldes, y atendiendo experiencias en otros países, dijimos, el camino para Venezuela es 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena radical. Hoy 15 de junio, entonces estamos en esta segunda fase, donde incorporamos nuevos sectores a la vida económica nacional para garantizar el derecho al desarrollo, para garantizar también, bueno, el derecho al trabajo y al beneficio de nuestra población. Queríamos informar, Jordana, que en las últimas 24 horas hemos registrado en Venezuela 20 casos, 20 casos de transmisión comunitaria, principalmente del foco del mercado de las pulgas en el estado de Zulia, es un foco que está activo y es un foco que además ha tenido expresión en otros estados del país, como el estado Trujillo, el estado Falcón. De esos 9 casos, Jordana, 14 son del mercado de las pulgas, principalmente del casco central de Maracaibo. Allí tenemos, en esos 14 casos, una mujer de 25 años, un hombre de 52 años, un hombre de 61 años, una mujer de 26 años, un hombre de 29 años, de 23 años, un niño de 3 años, un hombre de 24 años, otro de 54 años, una niña de 14 años, un niño de 13 años, una mujer de 42 años, un hombre de 63 años y una mujer de 53 años. Fíjate que en estos casos, en estos 20 casos que está reportando hoy Venezuela, 6 son asintomáticos, 14 tienen una insuficiencia respiratoria aguda leve, ya todos están debidamente ingresados en hospitales centinelas y en centro de diagnóstico integral, recibiendo su tratamiento gratuito. Bueno, ahí están, 14 casos del foco del mercado de las pulgas en el estado de Zulia. Luego tenemos dos casos en el estado de Aragua, es básicamente un núcleo de familia, uno es una mujer de 27 años, de turmero, es esposa de un caso positivo, se contagió de su esposo, y además se contagió el niño de 3 años, también de este núcleo familiar. Dos casos que se registran en Aragua. Luego tenemos un caso en el estado de Trujillo, un hombre de 30 años, comerciante, vende hortalizas al mercado de las pulgas, por eso refería, y con casos anteriores, que este foco del mercado de las pulgas, bueno, se ha extendido al estado de Trujillo, desfavorablemente al estado de Falcón, donde una persona falleció por contacto también con este foco. Luego tenemos un caso nuevo en el estado de Miranda, un hombre de 49 años, del municipio Sucre, Petales. Bueno, atención Petales, muy importante, no ha referido ni hemos encontrado antecedentes de viaje internacional o contacto con un caso positivo. Eso llama la reflexión a los habitantes de Petales. Nadie debe salir de su casa sin el tapabocas, mantener el espaciamiento físico entre una persona y otra. Aquí tenemos un caso positivo donde no hemos determinado el origen de contacto. Y Petales, bueno, es una parroquia populosa. Hemos visto imágenes donde Petales en algunas horas de la mañana hay grandes concentraciones de personas, no respetan el espaciamiento físico debido. Si queremos continuar con esta fórmula de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena, bueno, debemos respetar muy decididamente toda la recomendación. Este es un virus peligroso. El COVID-19 es un virus nuevo, es un virus peligroso, es un virus, bueno, que ya ha cobrado la vida de muchas personas en el mundo y en nuestro país ha cobrado la vida, lamentablemente, de algunos compatriotas. Luego tenemos otro caso desde el distrito capital. Es una mujer de 45 años, es empleada pública y, bueno, se contagió en contacto con otro caso positivo. Finalmente, de los 20 casos del día de hoy que registra Venezuela, es una mujer de 47 años del estado Bolívar, de Ciudad Bolívar. Es del personal de salud que está participando en las jornadas de despistaje masivo del casa por casa. Estos son los 20 casos, Jordana, que siempre, siempre nos gusta referir para que el pueblo venezolano tenga conciencia sobre las posibilidades de contagio que se pueden dar con el COVID-19. Para que todos estemos informados sobre algunos casos que se puedan presentar en nuestra comunidad. Bueno, estos casos comunitarios representan el 24% de los casos del día de hoy en nuestro país. Es lo que el presidente Nicolás Maduro ha llamado el país, los casos que tiene Venezuela, que son los casos de transmisión comunitaria. Y luego está el país, ese cordón sanitario, ese cerco sanitario que establecimos en la frontera donde Venezuela está recibiendo a con nacionales. Y, bueno, lamentablemente vienen de países de alto contagio que tienen curvas exponenciales de crecimiento que en este momento, en estos días, en estas horas, está registrando un foco importante como epicentro de esta pandemia en el mundo. Epicentro mundial, Sudamérica. Ya vamos a hablar de los números, de lo que está ocurriendo en Sudamérica. Pero, sin duda, hay con nacionales regresando a nuestra patria, tanto de Colombia, de Brasil, Ecuador, Perú, Chile, que, bueno, vienen contagiados. Y es ese otro país que estamos atendiendo debidamente con protocolos especializados. Fíjate que ya al día de hoy, ya Venezuela ha recibido 59.004 personas desde el 6 de abril. Una cifra que en ningún país del mundo está registrando un retorno de sus con nacionales a sus países. Entre otras cosas, por el maltrato que están sufriendo los venezolanos, que veníamos denunciándolos desde hace mucho tiempo atrás. La persecución, la xenofobia en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Brasil. Bueno, vimos imágenes terribles de persecución contra los venezolanos, de desprecio, de discriminación. Y hoy, en el marco de esta pandemia, estos países están, tú bien sabes, sufriendo sus peores crisis por la pandemia del COVID-19 y los venezolanos que habían partido de nuestra patria están regresando. Los estamos recibiendo con todo nuestro amor, con todo nuestro cuidado, pero también estamos cuidando a la población que está en el resto del territorio, que son esos casos que hemos visto de transmisión comunitaria. Bueno, también debía informar que tenemos 65 casos importados y de contacto con viajeros internacionales. De esos 65 casos, 24 son de Colombia. 16 entraron por Apura, 7 entraron por el estado Táchira y 1 entró por el estado sur. 24 casos de Colombia. Luego tenemos 21 casos de Brasil que entraron por el estado Bolívar. Ya vamos a referir también un foco importante que tenemos en el estado Bolívar, en la comunidad Pemona, que, bueno, en contacto por pasos fronterizos, irregulares, informales, ilegales, bueno, contagiaron a esta comunidad Pemona desde Brasil, desde el norte de Brasil. Luego tenemos tres nacionales procedentes de Ecuador que entraron por el estado Táchira y de contacto con viajeros internacionales. Tenemos siete Pemones, del caso que estábamos hablando, y nueve colaboradoras en los puestos de atención social integral en Santa Elena de Guaynés. Bueno, estamos viendo, hemos estado revisando también el número de pacientes recuperados y el estado de nuestros pacientes. Venezuela tiene hoy 27% de pacientes recuperados, 835 pacientes recuperados en total. Hemos visto, si tú sacas la cuenta, de que casi el 80% de nuestros casos que son importados y atienden los comunitarios que se han recuperado, podríamos decir que al día de hoy Venezuela tendría muy pocos casos activos. La mayoría de estos casos, el 80%, son casos importados. De ellos, de los 3.062 casos que tiene hoy Venezuela, 1.612 solamente son de Colombia. Para que tengas una magnitud y una idea de lo que representa este problema de expansión de casos importados a nuestro país. Y que estamos atendiendo, son ciudadanos venezolanos a quienes les estamos prestando toda la atención en salud, en alimentación, en alojamiento, bueno, todo el tiempo para que cumplan su cuarentena obligatoria de dos semanas antes de proseguir a su estado de destino. También debemos informar que tenemos cinco personas en una situación de insuficiencia respiratoria aguda moderada y cinco personas que se mantienen en la unidad de cuidados intensivos. 338 tienen insuficiencia respiratoria aguda leve y asintomáticos, que es siempre la población más complicada porque es la que tiene gran potencial de contagiar a otros, dado que no presenta síntomas. Tenemos a 1.853 personas. Todas, todas estas personas, en sus distintas condiciones de salud, están ingresados en un CDI o en un hospital centinela. Bueno, hoy debemos informar, lamentablemente tenemos un caso de un fallecido, que suma ya, que suma a los 25 casos que teníamos en Venezuela. Se trata de un hombre de 57 años del estado Zulia, municipio Maracaibo. Es un comerciante, era un comerciante del mercado de las pulgas. Y hace 57 años, inició, no tenía otra enfermedad de base para que la gente tenga conciencia de lo peligroso que es este virus. Esta persona inició sus síntomas el 20 de mayo. Bueno, presentó malestar general, aumento de la temperatura corporal, tuvo tos productiva. El caso del 20 de mayo que presentó esta condición fue a un CDI el 1 de junio. Y del CDI fue referido al hospital universitario de Maracaibo, donde ingresa ya con un cuadro de insuficiencia respiratoria severa, por lo cual se decidió ingresarlo en una unidad de cuidados intensivos. Allí, bueno, con un diagnóstico realmente reservado, el diagnóstico de infección respiratoria aguda, una neumonía bilateral, se confirmó que era un caso de COVID-19, pero ya la evolución era muy rápida y tuvo deterioro de la función pulmonar. Y esto lo complicó con una falla multiorgánica. Lamentablemente, el día de hoy hizo un paro cardiorrespiratorio y falleció en la mañana del día de hoy. Yo repito, muy lamentable. En nombre del presidente Nicolás Maduro, extendemos nuestras condolencias a sus familiares, a sus deudos, a sus amigos. Bueno, agradecemos a todo el personal de salud que está en la primera fila atendiendo estos casos. Pero repito, un hombre joven, 57 años, no tenía otra enfermedad de base o de comorbilidad, y sin embargo es un virus tan agresivo, un virus que puede ser letal, bueno, lamentablemente falleció este compatriota del Estado de Zulia. Este fue con el mercado de las pulgas, lo reiteramos, y por eso en el Estado de Zulia hay medidas especiales, tenemos una delegación ampliada de salud que está haciendo despistajes en todo el territorio del Estado de Zulia, pero este foco ya alcanza 8 personas fallecidas. Y tiene activos 137 casos. Es uno de los focos más grandes que se nos ha presentado después del foco que vivió el Estado Nueva España. Bueno, estos son los casos para el día de hoy. Debemos reportar que Venezuela ya, en el número de pruebas, estamos desplegados a nivel nacional, ya Venezuela supera el millón 81.542 pruebas, y eso nos da una rata de 36.051 pruebas por millón de habitantes. Bueno, hoy habló el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Adanón. Él estaba hablando de lo rápido que está creciendo esta pandemia a nivel mundial. Y él dijo textualmente, dice, ya a nivel mundial, más de 7.8 millones de casos de COVID, bueno, ya más, ya estamos en 8.096.476 casos activos en el mundo, y 438.167 personas fallecidas. Y dice él, que se tomó más de dos meses para que se reportaran los primeros 100.000 casos. Durante las últimas dos semanas, se han reportado más de 100.000 nuevos casos casi todos los días. Es decir, prácticamente por días 100.000 casos, mientras que el crecimiento anterior había tomado más de dos meses. Para que el mundo entienda del crecimiento acelerado de esta pandemia y de las medidas extraordinarias que todos debemos tomar en la comunidad internacional. Decía también el doctor Adanón que casi el 75% de estos casos provienen de 10 países, principalmente de las Américas y el sur de Asia. Bueno, las Américas lo sabemos. Hoy Colombia subió al puesto 25 a nivel mundial. Y eso porque sabemos que tienen sus registros, que esconden las cifras, no están mostrando la realidad de lo que está pasando en Colombia. Dicen que han informado en los medios de comunicación, ya sus hospitales están en alerta naranja, porque han pasado el 50% de ocupación en sus unidades de cuidado intensivo. En segundo lugar, se mantiene Brasil. Segundo en el mundo, el número de muertes totales después de Estados Unidos también. En segundo lugar está Perú. En el puesto número 12 está Chile. Fíjate que Chile hoy rozó 180.000 casos y solo en un día 5.000 casos nuevos. Bueno, imagínate tú, Jordana, lo que eso significa para un país, lo que eso significa para un sistema de salud. Y más ahí en estos países, donde el sistema que predomina es el sistema privado de salud. Bueno, Colombia puesto 25, Ecuador puesto 27. Cuarto epicentro de la pandemia, Sudamérica, cuyo protagonista es Brasil. En primer lugar indiscutible, lamentándolo mucho, Estados Unidos de Norteamérica, que hoy también varias zonas de este país reportaron un aumento récord de los nuevos casos de coronavirus. Lo vieron en Florida, en Texas, bueno, aumento de los casos, aumento de los casos. Así que allí sus gobernantes parecieran no atender lo que está ocurriendo cuando tienen estas situaciones desbordadas. Hoy decían en la noticia que el presidente Donald Trump planea realizar un mitin en Solsa este sábado. Y quienes asistan deben renunciar a responsabilizar a la campaña si se contagian de COVID-19. Eso es lo que se llama, bueno, además de ser uno tremendo y responsable, un caradurismo increíble. Bueno, Yoconda, estos son los casos que registra Venezuela para el día de hoy. Nosotros seguiremos evaluando, no sé si has podido mostrar imágenes de lo que ha sido la flexibilización, el inicio de esta segunda fase el día de hoy en Venezuela, donde el llamado a nuestra población es a seguir manteniendo toda la prudencia, toda la cautela, a respetar las medidas de prevención y de control. Y el llamado a la unión cívico-militar-policial es a ser muy vigilantes para que se dé el respeto de todas estas normas, de todos estos protocolos sanitarios, y el llamado también a esos sectores que se han incorporado a la vida económica nacional para que respeten los lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Salud y respeten todos los protocolos de atención y de prevención. Bueno, sin más que referir por el día de hoy, mañana estaremos ampliando la información. Muchísimas gracias. Gracias.